... Manifestaciones prácticamente a diario, jornadas de huelga y cargas policiales. Las imágenes de estos días en Barcelona han recorrido el mundo y llenan de dudas a los turistas que piensan visitar la ciudad. Lo que está pasando, si hicieran las tiendas, si lo que han visto de las manifestaciones, si se percuten en las calles. Algunos incluso se topan sin querer con banderas, pancartas y consignas callejeras. Los hoteleros aseguran que aún no ha habido cancelaciones masivas. Los visitantes siguen llegando y muchos reconocen que desde casa todo se ve más grave que sobre el terreno. Hemos visto total tranquilidad y felices de estar aquí. Hemos estado muy pendientes de lo que pasaba, pero hemos pensado que siempre es una ciudad que merece la pena. Aunque hay quien sí que percibe cierta tensión. Hombre, supongo, la gente un poco de miedo debe tener. Por eso los hoteleros alertan a sus clientes de las alternativas para evitar lugares conflictivos. En cuanto al turista no hay ningún problema, a ver si puede haber alguna afectación algún día en concreto, que haya alguna manifestación, pero es todo pacífico. Pese a la sorpresa de encontrarse con la situación política revuelta, los turistas siguen llevándose la foto con la mejor cara de Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!